Hola que tal mis chulas bendiciones y abrazos para todas espero se me encuentren muy bien yo estoy feliz de estar nuevamente con ustedes trayéndoles un nuevo diseñito esperando como siempre que les guste y bueno pues este diseñito es para concederle la petición que me estuvo haciendo una de mis chulas aquí en el canal aquí va a estar apareciendo su comentario y bueno pues ella me estuvo pidiendo que hiciera más diseñitos en gel y bueno pues ustedes saben que yo mi mero 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 mosh es el gel pero pues aquí va a haber de todo mis chulas va a haber bastante en acrílico como también en gel porque estoy tratando la manera de practicar las dos técnicas ya que ustedes saben que yo hacía antes uñas aquí en mi casa pero me mudé ya no hice más y ahora estoy queriendo nuevamente retomar esto de poder otra vez abrir las puertas de mi casa y volver a hacer uñas así que no sé todavía no sé si lo voy a hacer porque ustedes saben que yo tengo un bebé entonces estoy esperando el momento correcto pero en lo que me decido estoy practicando bastante las dos técnicas así que vamos a comenzar con este vídeo que ya se me fue por cierto vamos a estar haciendo un marmoleado yo estoy utilizando un gel rosita neón también un morado neón y un blanco pero este no es un blanco blanco es como más un blanco lechoso muy bonito y muy padre la verdad me encantó como se ve y pues también estoy utilizando uno en glitter este de glitter también está muy padre porque tiene dorado y plata y hacen una combinación súper bonita mi chulas entonces pues ustedes se dieron cuenta que estuve aplicándolos así sin ningún patrón estuve utilizando mi brochita y los estuve moviendo de un lado a otro y la verdad que no tardé prácticamente que nada y esto fue lo que más me gustó mi chulas porque tuve un diseñito súper fácil súper rápido y esto es lo que nos gusta a nosotras las que hacemos uñas cuando viene una clienta a tratar la manera de sacarla rápido pero que se vaya contenta con el diseño entonces les recomiendo que hagan el mármol con gel de igual forma si lo quieren hacer con acrílico también es bien fácil de hacerlo pero con gel está muchísimo más fácil entonces disculpen a mi bebé que se oye al fondo pero se está riendo y allá está platicando con su papá pero bueno estoy aquí aplicando un sticker bueno ya lo apliqué en color doradito y voy a estar colocando pues la base de arriba que es con el top finish de Mia's Secret perdón y antes de curar el lámpara voy a estar pegando estos balines para que se adhieran un poquito mejor antes de encapsular porque voy a estar encapsulando mi chulas porque yo no sé si soy yo la única pero a mí la verdad mi chulas me da un poquito de miedo cuando pongo sticker que si solo la pongo con la capita de top finish como que no me siento muy segura de que vaya pues a durar el sticker ahí en la uña entonces a mí de verdad que me encanta mucho poderlo encapsular para tener esa seguridad de que no se va a caer que no venga la clienta y diga no se me cayó se me despegó se me rompió a la mitad pues entonces trato la manera de encapsularlo y ustedes se preguntarán si pueden encapsular perdón el gel claro que si lo pueden encapsular tanto con gel constructor como con acrílico entonces solo tengan muy en cuenta que quiten la capita de inhibición que dejan los los geles y pues puedan poder encapsular con el con el acrílico si ustedes quieren ver cómo encapsulo el gel pues también me lo dejan saber en los comentarios cualquier diseñito que ustedes quieran que yo les haga me lo dejan aquí abajito y vamos a estar haciendo pues la luchita y cómo es que yo lo puedo hacer a mi manera entonces vamos a estar encapsulando con gel constructor este gel constructor es de la marca base guam este gel lo compré por ebay y si es un poquito cariñoso pero la verdad que vale la pena mucho vale muchísimo la pena porque pues te deja esa transparencia que andamos buscando de igual forma cuando utilizamos acrílico necesitamos un acrílico cristal que esté súper transparente y nos dé esa transparencia súper linda que buscamos pues este gel constructor me da esa en esa no sé esa vista en las uñas súper lindas la verdad que me encanta este gel y se lo recomiendo bastante si yo tengo el link todavía se los voy a dejar aquí en la cajita de descripción pero está súper padre este gel constructor también tengan en cuenta mi chulas cuando encapsulamos con gel constructor trata la manera de hacer la misma o el mismo gruesor que utilizamos cuando encapsulamos con acrílico no muy gruesa ni tampoco muy delgadita porque si la hacemos muy gruesa va a pesar muchísimo la uña y a pesar de que no tenga tanta cosa encapsulada también si la hacemos muy delgadita pues de igual forma se nos va a venir todo cayéndonos cuando empecemos a limar entonces hagamos ese nivel súper padre aquí yo ya saqué de lámpara limé pulí y ahora ustedes están viendo que estoy aplicando pues la capita de top finish este top finish es de la marca mia secret que la verdad les recomiendo también bastante porque deja ese brillo súper súper bonito las niñas que usan el de mia secret me entenderán pero también otro que les recomiendo es el de OPI OPI también tiene ese top finish muy bonito y pues como se lo dije en un vídeo pasado lo pueden encontrar en la tienda de Sally o también por online entonces bueno pues aquí ustedes están viendo que estoy aplicando unos cristalitos nada más antes de curar el lámpara ustedes saben que yo pego mis cristales con el mismo top y bueno pues ya cuando me guste como los dejo voy a estar secando el lámpara y bueno mis chulas pues ya que saqué de lámpara y todo pues voy a estar enseñándoles aquí como se ven aquí se ve un poquito como que más moradito o más celeste en la parte del centro pero es por la gomita que utilizamos para pegar estos tips entonces me la voy a estar quitando de esta base y la voy a estar colocando en mi mano para que ustedes vean que bonita quedó y que transparente se ve con estos colores así que espero les haya gustado la idea mi chulas a mí me encantó la verdad es un diseño rápido como se lo dije al principio del vídeo fácil de hacerlo y pues que se ve súper súper padre entonces espero les guste y bueno pues si es así regálenme manita arriba suscríbete si todavía no te has suscrito activa la campanita para que no te pierdas ningún videito de este canal y cualquier duda cualquier pregunta que tengas me lo puedes dejar saber aquí en los comentarios y bueno pues comparte también estos vídeos para que sigamos creciendo y hablando de crecer quiero agradecer a todos los nuevos suscriptores que se han estado sumando a esta familia muchísimas gracias por su apoyo y gracias a todas mis chulas que han compartido mis vídeos para que sigamos creciendo así que que dios me las bendiga que dios me las guarde y nos vemos para un próximo vídeo bye y 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 Gracias por ver el video.